suba más rápido, los tubos son equipos, mejores máquinas, después el del medio es más gente, para que hagan más trabajo y suba más rápido, el otro es seguridad, para que nadie venga, supuestamente si tú tienes mucho esto abierto, no, no cuenta. Entonces la cama es la que tú compras en el otro, pero aquí son los upgrades, toma, 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 ese tipo ha cogido bofeta, a mí me encanta cuando alguien le mete, porque es que se pasa de moro, al que dice chupa a mí, pero puede ser todo hecho, si lo agestan o lo que sea, yo creo que él lo hace por joder. Mira, por culpa tuya, me metiste al búnker otra vez, con el puño, si, me diste un puño y me metí en el búnker, ahora tengo que salir otra vez, puñetazo, no diga eso, puñetazo. Yo no sé quién es. Sí. Guía tú. Tienes que practicar. Entonces cuando tú guíes, este, mira para allá, es contra el palo. L1 y R1 para virar. Entonces. Pues y empiezan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tú hiciste? Pero deja de... No le dé al helicóptero porque como vamos a escapar... Ay Dios mío... No le dé al helicóptero... Pero es que hay que guiarlo... Vale... Tú eres el subordinado... No le dé al helicóptero... No le dé al helicóptero... Pon el punto para que se te haga más fácil... O ya te sale un punto... ¿Quieres que la guíe? Vente... Coge el helicóptero este... Yo la guío... Es más... Te voy a sacar el otro... Coge el otro que voy a sacar ahora... Espérate... Services... Cosaca... Sparrow... Dale... Cógelo... Está allí... Para cruzar la calle... Coge... Cógelo... Acuérdate... El otro... Coge el otro... Coge el otro... Acuérdate... Ese es bien... Bien sensible... Guía bien diferente... Coge lo suave... Y es bien... Bien... Se fue a Junte, papá... Casi se jode... Con los postes... De la primera... Ni despegar pudo... Oíste, Jimmy... Ay, cabrón... Este está loco... Le digo... Coge lo suave... Ese es bien difícil de manipular... Se mató, Jimmy... Se aventó... Se mató... Se mató... Se mató... Se mató... Se mató... Se mató...